Estamos ya finalizando el curso. Bueno, pues, las antenas de todos, me imagino que tenemos explicadas, todas las cosas que están sucediendo, o que nos imaginamos que van a suceder, pues, intentamos, dentro de nuestras posibilidades, pues, atraer a cualificados profesionales, como es el caso de Alejandro Molins, experto en comercio internacional y muy experto, super experto en China, ¿verdad? No creo que me equivoque gran cosa, si digo que todos estamos un poco sobre ascuas con la llegada de Trump al poder. Es una, digamos, es motivo de preocupación, preocupación fundamentada, fundada, porque viene a romper un poco los esquemas que han regido en el mundo desde hace muchísimos años, y según los cuales el comercio internacional está en la base del desarrollo de muchísimos otros países. Aunque ese desarrollo no se reparta de forma equitativa, pero por lo menos en un desarrollo. Toca a muchas otras personas que esa repartición sea equitativa. Justo ahí. Pero bueno, si no hay desarrollo, vamos a poder repartir nada. Y el caso de Trump, pues, no lo vamos, no creo que sea el motivo fundamental de la charla, pero sí que está como telón de fondo. Como telón de fondo. Es muy posible que a Trump le lean la cartilla y cambie el hombre, o si no cambia, se harán las cosas, no como él diga, sino como haya que hacerlas. Pero bueno, esto ya es cuestión de política y no nos vamos a meter así, que sin perder más tiempo, Alejandro Molins, que es la segunda vez que nos van a charla, porque el año pasado, fue el año pasado, ¿no? Pues nos abrió un poco los ojos acerca de la realidad de la China actual, la China como gran potencia económica. Esta es la segunda con un tema de gran interés. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos, a la Universidad Carmen de Michelena, por tener la osadía de llamarme por segunda vez. Trataremos de que no haya una tercera, pero bueno. Para hablar de un tema como es el de... Le decía a Gabriel que justo en la última diapositiva he puesto algunas preguntas para comentar después. Pero estábamos comentando un poco... Siempre el tema de la globalización es muy llamativo. En lo positivo y en lo negativo. Cada uno tiene un juicio de valor sobre lo que supone la globalización, el peso que tiene, no solo en los países o en las instituciones, sino también en nuestra vida personal, en lo micro, no solamente en la parte macro. ¿Por qué? Yo tengo un hijo que lleva cinco años trabajando en Londres, y ahora de repente lo cuentas y a todo el mundo le parece muy normal. Bueno, yo en mi casa me he pasado 20 años viviendo fuera también, con lo cual era una cosa relativamente normal. Pero hace 20 años cuánta gente tenía, salvo procesos migratorios debido a esa crisis, tenía personas trabajando dentro o fuera. Tenemos a un montón de millones de personas de otros países que han venido a buscar mejores oportunidades a nuestro país. Con lo cual la globalización no solamente abarca aspectos globales o políticos, sino también aspectos personales y culturales. En los últimos días han salido varios temas y juro que no tenían nada que ver, pero, por ejemplo, hoy se ha celebrado el segundo día, o se celebra el segundo día del proceso de reclamaciones de los estibadores. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué son los estibadores? 6.000 personas que están trabajando. Pues esas 6.000 personas controlan la salida de 250.000 millones de euros de nuestro país cada año. Entonces, ¿qué peso tienen? La posibilidad de controlar, en lo bueno o en lo malo, un proceso que involucra a un montón de empresas y a un montón de sectores. 230.000 transportistas, 4 millones de personas trabajando en sectores exportadores, y eso va a tener un peso decisivo, aquí y en otros países. Estamos oyendo hablar, y Gabriel comentaba antes, la parte de Trump. ¿Por qué es importante? Aparte de lo histrónico del personaje y de su absoluta desinformación sobre la mayor parte de los aspectos, ha planteado temas curiosos, pero temas curiosos que pueden tener un peso específico relevante. Al margen de lo político, pues de repente mensajes como eso, vamos a cerrar nuevamente el mercado americano, no vamos a trabajar en el comercio mundial, y eso dice, bueno, son butas, son tonterías, bueno, son tonterías que pueden tener un peso decisivo. Piensen que el primer día cuando Trump toma posesión del poder, el peso mexicano bajó casi el 40%, y eso supone para muchos millones de mexicanos un coste terrible a nivel personal, social y político. Con lo cual, es importante pensar que la globalización hoy en día afecta y hace que casi todos lleguemos encima a un montón de productos que se han fabricado en cualquier otro país del mundo, a 3.000, 5.000 o 10.000 kilómetros, por no hablar mucho más de China, todos tenemos un montón de cosas de China en nuestra casa, consumimos alimentos, muchos de ellos vienen de distintos países, y la gente tiene valoraciones negativas y positivas sobre eso. Pero, ¿cómo funciona eso? Funciona porque todo el comercio se basa en algo que llamamos la cadena de suministro. Entonces, cuando estamos oyendo hablar permanentemente de temas de aspectos internacionales, creo que es bueno darle un repaso a qué supone la cadena de suministro y cómo funciona a nivel global. ¿Por qué? Porque si no, muchas de las opiniones que luego podemos verter puede que carezcan de ciertos fundamentos o no lleguen al punto, digamos, de hablar con una cierta autoridad en un sitio como este que además se llama Universidad Popular. Y luego comentaba una cosa, Gabriel, el tema de China y demás. A mí no me parece poca cosa que China haya sacado a mil millones de personas de la pobreza absoluta en menos de 30 años. Yo comentaba en la presentación que hicimos sobre China, que cuando yo llegué a trabajar a China, año 1981, la renta per capita eran 124 dólares. Piensen que España tiene treinta y tantos mil dólares de renta disponible cada año. Ciento veintitantos dólares. Y en este momento, la renta media en paridad de poder adquisitivo es un poquito inferior a 8.000 o 9.000 dólares. Lo cual significa que en este momento en China las cosas han mejorado. Son buenas, sería otro juicio de valor. Está equitativamente repartido, otro juicio de valor. Pero en India ha pasado algo parecido, en Vietnam ha pasado algo parecido, con lo cual en el mundo de repente la primera potencia comercial es Asia y dentro de Asia, pues, 2.000 millones de personas han salido de una situación de maraspe. Con lo cual, claramente, y como decía Franklin, el comercio, en lo bueno y en lo malo, ha ayudado y nunca ha perjudicado a ningún país. Vamos a hablar un poco de la cadena de suministro y luego, si queréis, pues, la bronca o los debates o las discusiones o las preguntas las dejamos un poco para el final. ¿Qué significa la logística y el transporte? Pues significa, desde mi punto de vista, uno de los motores del desarrollo de la humanidad. No nos engañemos. Casi todo ha estado relacionado con lo que llamamos logística o cadena de suministro. ¿Dónde nos instalábamos? Cuando dejamos de ser nómadas, nos instalábamos en lugares donde tuviéramos acceso, básicamente, a agua y alimentos. Y en cuanto pudimos cultivar algo, necesitábamos hacer intercambios. Con lo cual, una clave inicial ha sido siempre el intercambio de personas y mercancías. Primero a nivel muy local, pero luego a nivel más global. Hace un año se celebró una exposición en el Museo Naval de Madrid que comisario, este escritor, Pérez Reverte, donde aparecían los restos del primer barco de mercancías localizado en el Mediterráneo hace 13.000 años. Hace 13.000 años, alguien enviaba miles de kilos de un lado a otro del Mediterráneo. Pero si piensan, un montón de fenómenos históricos, que adjudicamos a distintas razones, tienen mucho que ver con la logística. Nosotros vamos a América, aparte de otros mensajes más patrioteros y más, bueno, de distinta naturaleza, vamos a América porque estamos buscando un lugar donde podamos adquirir en mayor cantidad y a menor precio ciertas mercancías que eran el único elemento que teníamos para la conservación de alimentos, que eran las especias, la pimienta, la canela, el clavo, la seda. Todo esto venía de Asia a través de camellos y burros. Aún está en funcionamiento relativamente el último caravansal y el último lugar de destino de las caravanas que venían de China en la zona este de Turquía. Y teníamos que hacer miles de kilómetros a caballo o camello para conseguir ciertos productos que eran básicos en nuestra dieta y para el mantenimiento de las personas. Con lo cual, cuando sale para América Cristóbal Colón, la misión fundamental era localizar una nueva ruta. Por eso hablaban de las Indias, porque estábamos buscando cómo llegar al lugar de donde venían la mayor parte de especias y muchas materias primas que consumíamos, que eran muy caras, muy escasas y con un monopolio de producción. Pero piensen en cualquier otro suceso humano y en alguno de ellos habrá tenido mucho que ver también el tema logístico. Alejandro Magno monta una campaña militar que está basada en la llegada a muchas ciudades que se convierten en verdaderos núcleos de la logística mundial. Muchas de ellas después, muchos cientos o miles de años después, siguen funcionando como lugares logísticos. Crea Alejandría en Egipto, llega hasta Afganistán. ¿Y todo eso para qué? Para conseguir rutas abiertas y disponibles para conseguir que el producto pudiera llegar y salir. Y luego ya otra cosa sería cómo se hacían los repartos y quién ganaba más y menos. Pero era la única forma de poder expandir. En España nos ha pasado lo mismo. Muchas de las campañas o de los descubrimientos están relacionadas con procesos logísticos. Buscábamos sistemas para poder vender o comprar productos en otros países. Entonces, al final, la logística condiciona en buena parte el funcionamiento del comercio internacional y también de esa famosa globalización. Desde el punto de vista inicial, durante cientos o casi miles de años, toda la logística estaba basada en esfuerzos humanos. Es decir, podíamos mover cosas que pudiéramos llevar encima. Con lo cual, una caravana de estas famosas, pues sabía que si quería traer 2.000 kilos de especias, tenía que meter, no sé, 50 camellos o 40 camellos o 2.000 personas, llevando cada uno un bulto encima. Casi todos los grandes descubrimientos del aspecto logístico han estado relacionados con los últimos 150 o 200 años, desde la aparición del transporte aéreo hasta el descubrimiento del motor de explosión. Solo teníamos una cierta tecnología en el transporte marítimo, que no es casualidad que suponga en este momento más del 90%, el 80 y tantos por ciento del transporte mundial. ¿Por qué? Porque es el único sitio donde podíamos conseguir, con una vela y unos remos, mover muchos mastilos de los que individualmente podía llevar cada persona que estuviera a bordo. En el resto, hemos vivido muy limitados. Con lo cual, la aparición de la tecnología, tanto la rueda inicialmente en el carro, como los motores, son el cambio decisivo en la logística y lo que permite también empezar una mejora del proceso de suministro. Porque hasta ese momento, todo el suministro internacional venía a través de barcos. ¿Qué queremos atender con la cadena logística? Pues un proceso relativamente simple. Tenemos que pensar que cuando queremos fabricar o vender o comprar algo, alguien tiene que suministrarnos lo que vamos a utilizar, materias primas o producto terminado. Alguien lo va a guardar y lo va a utilizar en fábricas, en centros manufactureros, en almacenes y al final tenemos que entregárselo a alguien que va a ser nuestro cliente. Con lo cual, esa cadena logística juega un papel relevante. Y fíjense si es relevante que si alguno se acuerda de la última huelga de transporte terrestre que hubo en España, que fue hace tres años, no sé si alguno tiene un recuerdo, pero supuso que en 36 horas, por ejemplo, las gasolineras se quedaran sin gasolina, los supermercados en 24 horas no pudieran suministrar y las fábricas de coche pararan en 11 horas. Es tan importante la cadena de suministro que frente a un modelo comercial que algunos de nosotros hemos conocido, donde las tiendas tenían sus propios almacenes, todos los establecimientos que querían vender tenían que guardar producto para semanas o para meses, hoy la mayor parte de los centros comerciales e industriales del mundo funcionan con una cantidad de producto muy pequeña. ¿Por qué? Porque todos los días llega un camión o todos los días llega una furgoneta que les lleva el producto. Pero esto ya no es solo a nivel local o a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque buena parte de los productos que consumimos, casi todo el petróleo y muchos otros productos, vienen de fuera. Y la cadena funciona tan bien y conseguimos que productos que vienen de cientos o miles de kilómetros puedan estar disponibles en muy pocas horas. Por tanto, esta cadena es muy sensible. ¿Eso qué supone? Supone que en muchos casos nos vamos a encontrar con que estamos trabajando en un lugar comprando productos que muchas veces vienen de cientos o miles de kilómetros. Estamos comprando a proveedores que están en China o en Marruecos o en Alemania o en Francia o en Estados Unidos. Que ese producto tenemos que transportarlo y que ese producto al final viene a ser utilizado en fábricas, almacenes o lugares de distribución que está situado en nuestro territorio. Pero hoy en día tampoco está en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque por la famosa división del trabajo, pues en muchos momentos estamos fabricando un zapato aquí en España o vendemos muchos zapatos, pero resulta que el cuero lo han cosido en Marruecos, los adornos se los han puesto en Elche y la caja se ha preparado en Valencia. Entonces eso significa que tenemos que comprar muy lejos, llevarlo hasta los lugares donde vamos a trabajar, para luego preparar ese producto y entregarlo al consumidor final. Entonces, esta cadena además funciona prácticamente con una continuidad absoluta. ¿Por qué? Porque como el objetivo es no tener nada de producto guardado, lo que queremos conseguir es que cada día todo esto se abra y funcione. Por eso, por ejemplo, el peso de una huelga como lo de los distribuidores es tan relevante en toda la actividad económica. ¿Por qué? Porque supone que toda la entrada o salida de productos va a estar paralizada mientras que haya una huelga y mientras que haya una amenaza de más huelgas, porque al final todo eso supone una paralización del proceso. Independientemente de la valoración de la propia huelga, sino así cómo afecta eso a todo el funcionamiento de la economía. Estamos trabajando con mucha tecnología. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todo en el proceso logístico lleva un montón de información. Cuando yo empecé a trabajar en este negocio, en el comercio internacional, tú recibías de vez en cuando un telegrama informándote de que un barco salía o llegaba. Hoy en día tú entras en un ordenador y sabes dónde está en cada momento una mercancía. Tú compras en Amazon o en Alibaba o en Ebay un producto, das a un número de seguimiento y en ese momento te dicen que el producto acaba de salir de no sé dónde y te va a llegar en 24, 36 o 48 horas. Con lo cual la tecnología tiene un peso relevante en todo el proceso logístico. ¿Por qué? Porque nos da información puntual de cómo está funcionando todo. Y hay una herramienta que desarrolla Naciones Unidas que se llama Sistema de Intercambio Electrónico de Información que se desarrolla fundamentalmente para contribuir al desarrollo del comercio internacional en los países del tercer mundo. ¿Qué se plantea? Vamos a mejorar los procesos tecnológicos para que estos países no tengan tantas dificultades a la hora de comprar o de vender cosas. Vamos a introducir nuevos procesos. Lo que pasa es que frente a eso, los miedos, una cultura antigua, hace que por ahora los temas tecnológicos, aunque existan en muchas cosas, siguen teniendo un peso relativamente escaso. Trabajamos en lugares que son hoy en día el sistema arterial y venoso del comercio mundial, que son las llamadas plataformas o centros logísticos. ¿Por qué? Porque ya la gente no envía o no enviamos el producto de un punto a otro, sino que lo enviamos a almacenes o a lugares, desde donde en unidades más pequeñas o en unidades más grandes, según sea en biorecepción, van a llegar hasta nosotros. Con lo cual, me imagino que habremos pasado por la carretera de Barcelona, camino de Guadalajara, y tenemos casi 50 kilómetros de plataformas logísticas. Son lugares, tú entras allí y no ves nada raro, son almacenes. Pero ahí se está desarrollando toda la clave del proceso logístico. ¿Por qué? Porque todos los días entran por un lado camiones, contenedores y carga, que salen en furgonetas o en otros camiones, dirigidos ya a los centros de distribución o almacenamiento más reducidos. Y esto pasa a nivel global. Con lo cual, las interconexiones cada vez más son entre estos centros que están situados aquí. Madrid concentra el 60% de la logística terrestre española. El comercio marítimo se desarrolla, sobre todo, por Barcelona, Valencia, y Algeciras. Y en estos puntos lo que hacemos es interconectar todos estos lugares con otros similares en Holanda, en China, en Estados Unidos o lo que sea. Trabajamos en el trabajo logístico hoy en día, trabajamos casi todo con un sistema de subcontratación, de externalización. ¿Por qué? Pues porque, al margen del tema económico, tenemos un problema. ¿Qué empresas están haciendo comercio internacional en España? ¿Cuántas empresas lo hacen? En España tenemos aproximadamente 2 millones de empresas, desde las micro, autónomos, conos en personal, hasta las grandes empresas. De esos 2 millones, ¿alguien tiene una idea de cuántas empresas hacen comercio internacional? ¿Una cifra, un porcentaje? ¿Doscientas? ¿Doscientas? Los de Bilbao sois así, bueno. Menos del 2%. Por tanto, aunque decimos que una parte de la crisis se está... Una parte de la economía está mejorando dentro de la crisis, gracias al sector comercial exterior, menos de 50.000 empresas hacen comercio exterior de forma regular. Pero, además de esas 50.000 empresas, menos de 1.000 concentran el 70% del comercio exterior español. Lo cual significa que, si quitamos a las muy grandes, automóviles, alimentación y demás, nos quedamos con otras 50.000 pequeñas y medianas empresas que están tratando de hacer lo posible para exportar alimentos, productos tecnológicos, de maquinaria y demás. Pero casi siempre en pequeños envíos y de forma muy irregular. Eso que supone que hoy en día para una empresa pequeña y mediana, el tamaño medio de una empresa en España son 8 trabajadores y medio, tener a personal especializado en todos estos temas, que sepa de transporte, de aduanas, de documentos, de cobros y pagos, es muy complicado. Pocas empresas pueden afrontarlo. Con lo cual, en la práctica, la mayor parte, trabajan o trabajamos con operadores logísticos, operadores comerciales subcontratados. ¿Por qué? Porque si hago 5 operaciones al año, no puedo permitirme tener una persona que tiene, además, muy cualificada para trabajar en esto. Tener idiomas, conocimientos financieros, de transporte, jurídicos y demás. Entonces, trabajamos con operadores que en la práctica han supuesto también una mejora del desarrollo comercial internacional. ¿Por qué? Porque ellos ya se dedican a su negocio, que es la logística, con lo cual ellos son los que van a construir los almacenes, comprar los camiones, comprar, en su caso, los barcos, tener ese personal especializado. Vamos a convertir algo que antes para una empresa, cualquier empresa pequeña, tenía camiones, furgonetas, uno o varios almacenes. Hoy en día, toda esa inversión la hace ya el operador logístico. Teóricamente, para nosotros, el servicio logístico era una actividad complementaria, pero no tenía que ver con nuestra actividad principal. Para un operador logístico, la logística es su actividad principal. Y fundamentalmente, en la crisis, ha habido también un esfuerzo de acompañamiento. Es decir, las empresas logísticas también se han adaptado al ciclo y si sus clientes facturaban o contrataban menos, seguían trabajando con ellos. Con lo cual, ha sido también un colchón muy importante. ¿Qué problemas tenemos en esta parte, en España? Pues curiosamente, en un país que era la quinta potencia marítima del mundo hace 40 años, en este momento somos una cosa inapreciable a nivel de transporte internacional y también bastante inapreciable a nivel de gestión operativa internacional. Es decir, tenemos muchas y muy pequeñas empresas. Eso que significa que a la hora de negociar y trabajar carecemos de herramientas que otros países en nuestra cercanía pueden tener. Compañías de transporte internacional, compañías de operación. ¿Qué hace una compañía de estas? Todo. ¿Tú cómo consigues que te entreguen en tu casa un libro que has comprado en no sé dónde o una prenda que has comprado a 15.000 kilómetros? Porque alguien ha ido a recogerla, la ha metido en una bolsa, la ha metido en una caja, ha ido a la aduana, ha hecho los papeles y te la ha traído. Y ese es el operador logístico. Y eso funciona para un libro, pero funciona también para cualquier otro producto que quiera mandar. Con lo cual necesitamos este tipo de operadores. Y en España tenemos decenas de miles de pequeñas y medianas empresas de transporte, decenas de miles de operadores logísticos, pero que tienen muy poca estructura. Por tanto, pueden invertir poco, tienen gente poco cualificada y a la hora de competir en los terrenos donde competimos hoy en día, que es casi siempre fuera de nuestro territorio, tenemos muchas dificultades para hacerlo. Aparece otro proceso muy importante, muy interesante, muy positivo, que es lo que llamamos la logística inversa. Hoy en día la conciencia de los ciudadanos, en buena parte de los países del mundo, las reglamentaciones legales obligan a que nos planteemos también que un sector como este, que es generador de un montón de porquería, aparte de que consumamos un montón de combustible en el transporte, generamos envases, embalajes, plástico y madera, ahora mismo hay un proceso legal, cultural y social que está empujando la necesidad de mantener sistemas más sostenibles. Con lo cual hay una aparición también en el proceso logístico de un nuevo sector que es la logística inversa, esa que nos obliga a recoger y retirar los envases y los embalajes, el producto deteriorado, a intentar en fin de cuentas consumir menos y consumir mejor. Ahora mucha gente dice, fíjate es que he comprado una nevera y se han llevado a la vieja, se han llevado a la vieja, no, cuando tú la compras estás pagando ya una parte por la logística inversa, estás pagando la retirada de eso, e incluso estás pagando el reciclaje de los metales pesados, de los gases que tienes inertes y demás. Con lo cual la logística inversa está creciendo a toda velocidad y va a ser una herramienta también fundamental, tanto de trabajo como de posibilidades de trabajos, de nuevos negocios y demás. Hemos creado hasta un lenguaje propio, se habla del lenguaje común internacional, entonces tenemos una terminología específica, ¿por qué? Porque yo de repente soy una pequeña empresa de Cáceres y empiezo a exportar azafrán o pimentón y de repente me van a comprar en los Emiratos Árabes o en Rusia. ¿Cómo defino, cómo acuerdo yo eso si no hablamos idiomas, si no tenemos gente preparada? Entonces hay una serie de terminología y de lenguaje que se está desarrollando que permite, que son pequeñas frases en inglés o pequeños acrónimos que nos permiten definir cómo se puede organizar una operación aunque yo no hable ni inglés, ni francés, ni arabe ni ruso. Los indotentes nos permiten definir un proceso de obligaciones y derechos en una operación internacional independientemente del lenguaje que hablemos cada uno. Con lo cual también buscamos facilitar el que más gente pueda acceder a realizar operaciones internacionales. ¿Qué actividades están involucradas en la logística? Bueno, pues la logística el año pasado fue uno de los sectores de mayor crecimiento de empleo en España. ¿Por qué? Porque ya no solo el transporte o las aduanas o los operadores logísticos. Tenemos distintos procesos que confluyen en lo que llamamos cadena de suministro. Uno de ellos la protección física. Es decir, cada cosa que enviamos tiene que estar perfectamente preparada para soportar un transporte internacional. Con lo cual estamos utilizando un montón de productos para proteger la mercancía. Hacemos todos los días cajas, bolsas, sacos, estructuras de madera que son las que permiten cada vez que leemos que se ha enviado un millón y pico de coches fuera o que somos uno de los mayores exportadores agroalimentarios. Todo eso se ha basado en que alguien ha preparado previamente una empresa, un particular ha preparado sistemas de protección física de esa mercancía. Con lo cual envase, embalaje, manipulación estiva. Tenemos unidades pequeñas que se meten en unidades más grandes que son los embalajes que a su vez se meten luego posteriormente en pales, en contenedores o en cajones. Todo eso se guarda, se sube y se baja a través de lo que llamamos manipulación y se mete al final en las unidades de transporte a través de lo que llamamos la estiva. ¿Qué nos encontramos? Pues que tenemos que preparar el producto adecuadamente para que pueda. ¿Por qué? Porque de repente decimos se está vendiendo conservas españolas o vino en China o en Australia. Todo eso alguien ha tenido que prepararlo y eso se va a pasar 8, 10, 12.000, 14.000 kilómetros, 15, 20, 30, 40 días en un barco o 5 días en un avión. Ya no les quiero contar cuando hablemos de productos por ejemplo como productos perecederos. No sé, verduras, hortalizas, frutas, flores, plantas y demás. Con lo cual todo esto es también una fuente de trabajo y de actividad para la cadena de suministro. Esto ha supuesto la mayor revolución en el transporte desde hace 15.000 años que es la aparición del contenedor. ¿El contenedor qué es? Pues el contenedor es una caja de hierro que pesa como 4.000 kilos de acero. ¿Pero qué ha supuesto? Pues ha supuesto que utilizado un cajón que es algo como muy simple pero esto aparece en el año 1956 cuando lo patenta un norteamericano nos ha permitido poder enviar independientemente de la naturaleza del producto productos a gran distancia. ¿Por qué? Porque es un cajón en un armario meto el producto dentro lo meto bien preparado y eso puede viajar a miles de kilómetros. Y eso que nos permite entregar el producto en condiciones adecuadas de calidad o cantidad independientemente del medio de transporte. Y luego ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto un ahorro en tiempos de transporte en robos de mercancías en preparación de mercancías en identificación por tanto una ventaja que repito ha sido la mayor revolución en el transporte en los últimos miles de años. Tenemos luego toda la actividad de manipulación ¿qué significa? Usar distintos equipos aunque viene la palabra latina manipular y habla de la mano pero hoy en día son casi todo elementos técnicos. Esto que nos permite cada producto cada vez que vemos un barco cargado de contenedores alguien un gruista ha subido sus contenedores a bordo cada vez que vemos cajones metidos en un barco en un avión alguien los ha subido entonces significa usar ciertos equipos en función del dinero que tenga de los almacenes perdón del tipo de almacenes que vaya a utilizar del tipo de transporte equipos técnicos que en función de su naturaleza y especificidades utilizaré para mover subir bajar cargar y descargar cualquier tipo de mercancía. Y luego una pequeña atención a lo de la estiva aunque hoy en día hablamos de la estiva en relación a las personas que están trabajando en los puertos estivar en principio es una actividad pues bueno ¿qué queremos? Cargar adecuadamente una mercancía en un sitio que vale mucho dinero y por tanto tengo que utilizarlo adecuadamente y tengo que pensar que eso que mete en ese espacio cada vez que mete en un barco o algo alguien cuando llega a su destino lo tiene que descargar por tanto ¿qué queremos? meter la mercancía de la forma más cuidadosa pensar que alguien lo va a descargar y luego como esto me cuesta mucho dinero quiero aprovechar el espacio de forma lo más razonable posible. Y luego bueno el almacenamiento que es otra técnica logística hoy en día también muy relevante ¿por qué? Porque cada vez que Inditex está vendiendo en una de sus 6.000 tiendas cada día que vende en las tiendas luego hay muy pequeña una pequeña cantidad de producto Inditex garantiza que cualquier tienda en el mundo durante 3 veces a la semana como mínimo tenga suministro claro algunos han planteado cómo llevar mercancía a 6.000 tiendas en 120 países del mundo en cualquier circunstancia y en cualquier momento pues una cosa compleja todo esto se basa en muchas ocasiones en poder utilizar sistemas de almacenamiento que permitan luego distribuir en pequeñas cantidades a cada tienda lo que vaya necesitando cada día y luego Inditex son los que más han desarrollado también todo el tema de tecnologías de la información Inditex a diario sabe todo lo que se está vendiendo qué productos gustan más o menos e incluso para o cambia los procesos de fabricación porque recibe informes a diario en cada momento los almacenes para ellos son la clave fundamental para conseguir eso que sigan manteniendo la idea que todos los días de la semana puedo encontrar producto en cualquier tienda Inditex es el ejemplo digamos a gran escala pero cualquier otra empresa si yo fabrico zapatos en tres cantos y quiero venderlos a un hotel en Indonesia tendré que tener previsto no sólo cómo hago el primer envío sino que cada vez que tenga que enviar algo cómo lo preparo y tengo que recurrir en muchas ocasiones sobre todo en la actividad internacional almacenes que están fuera de nuestro país también tenemos que pensar en la preparación de las mercancías ¿por qué? porque de repente nos encontramos con accidentes y problemas con lo cual toda mercancía que viaja a nivel internacional tiene que tener una cobertura de seguro porque en cualquier momento se puede encontrar con situaciones de dificultad o problemas algunos de ellos voluntarios como cuando hay incendios a bordo de un barco o algún barco en calle o lo que sea que exige tener una cobertura con lo cual otra actividad comercial y jurídica que se incorpora a la cadena de suministro ¿y cuál va a ser la clave fundamental? después de tener preparado un producto haberlo producido haberlo fabricado pues cómo voy a moverlo cómo voy a conseguir llevarlo hasta su lugar de destino casi siempre si habláramos de España tendremos que pensar que el hecho de que esas 50.000 empresas son pequeñas y medianas significa que tienen muy poco poder de negociación piensen que 7 compañías en el mundo se reparten el 70% del tráfico de los 275 millones quiero dar pocas cifras vamos es una cosa un poquito impresionante 275 millones de contenedores se mueven cada año en el mundo y de esos el 70% lo controlan 6 compañías ¿cómo vas a negociar tú que exportas 2 o 3 contenedores al año vas a negociar con una compañía de estas? tendrás que decir amén a todo lo que te digan con lo cual otro de los problemas que nos encontramos en el comercio internacional también es los desequilibrios y el poder negociador que es absolutamente distinto según hablemos de grandes pequeñas o medianas empresas los transportes en principio implican necesariamente en el transporte internacional la aparición de otro organismo relevante que son las fronteras y dentro de las fronteras las aduanas con lo cual tenemos cuatro modos de transporte principal dos terrestres carretera y ferrocarril marítimo y aéreo ¿cuál es la situación de nuestro país? el transporte marítimo globalmente en el mundo supone el ochenta y tantos por ciento del transporte mundial están en este momento en el tema del transporte de mercancías en una situación de prácticamente un monopolio de una forma directa o indirecta muy pocas compañías gestionan todos curiosamente todas dicen que pierden mucho dinero pero todas siguen comprando barcos nuevos y controlando más partes del negocio el año pasó quebró la séptima compañía que era una coreana Hanjin y de repente se quedaron con el culo al aire un montón de millones de personas con lo cual ya el poder de estas compañías es muy relevante en nuestro sector en nuestro país tenemos un fenómeno un poco peculiar que es el peso importante del transporte terrestre a nivel internacional ¿por qué? porque tenemos casi 230.000 compañías de transporte la mayor parte pequeñas y medianas que trabajan en un régimen de subasta yo tengo un camión llega el día 29 tengo que pagar autónomos la letra del camión y no sé qué entonces tengo que hacer kilómetros para poder vender con lo cual los precios cínicamente como consumidores nos beneficia pero los precios no se mueven el transporte terrestre en España sigue siendo un precio muy bajo pero tenemos casi 16 puntos de participación del transporte terrestre más que el resto de los países europeos ¿esto qué supone? supone mucho supone que tenemos un sector del transporte poco eficiente aunque funcione muy bien poco eficiente pero son compañías muy pequeñas que tienen poca capacidad de invertir o de trabajar en nuevos medios nuevas tecnologías supone que tienen muy poco poder negociador ninguna compañía supera el 2% del sector del transporte con lo cual la hora de negociar con sus clientes tienen muy poco peso para negociar y supone que son un elemento que va en contra de la sostenibilidad ¿por qué? porque si alguno viaja con frecuencia por Burgos a Barcelona y tal verá como está la carretera ¿quién es el que más digamos usa y destroza las carreteras? los camiones con lo cual tenemos un problema que afecta no solo al sector del transporte sino también a la comunicación globalmente con las bajadas de mantenimiento de las carreteras por parte de Fomento pues también todo eso está deteriorando más y esto además seguramente si la crisis va desapareciendo la Unión Europea nos penalizará porque es un sistema menos sostenible porque consume más combustible más gasoil quemamos producimos más CO2 y eso va a afectarnos también el ferrocarril es una especie de carta a los reyes magos todo el mundo conviene en lo importante lo interesante y lo divertido que es un tren para personas y para mercancías pero el año que yo nací en 1957 en España se hacía el 60% del transporte por ferrocarril y en este año nos llegamos al 4% con lo cual todo el mundo está de acuerdo que es el medio del futuro los chinos están haciendo una inversión muy grande en el ferrocarril tenemos un ferrocarril que llega de China a Madrid el tren de Yibú están creando la nueva ruta de la seda pero aquí estamos un poco esperando el santo advenimiento vamos a ver qué pasa el ferrocarril es un elemento fundamental porque es un transporte sostenible y demás pero hay que hacer grandes cambios y grandes inversiones y la inversión fundamental en este momento que es el famoso corredor mediterráneo pues por razones están los catalanes por medio pues vamos a no hacerlo para ver cómo les hacemos un poquito la puñeta y seguimos sin cerrar un circuito que es fundamental no sólo para Cataluña sino para toda España cómo exportar o importar adecuadamente y poder utilizar el ferrocarril tenemos el transporte marítimo que sigue siendo muy importante España es un país marítimo por historia y por definición pero no tenemos ninguna estructura marítima en este momento no hay compañías de transporte marítimo en España hay alguna compañía pequeña la de Boluda el que fue presidente del Madrid de remolcadores y de esto tras Mediterráneo hay alguna compañía más en pasajeros sin carga pero muy poquito esto tiene importancia pues alguna tiene no tener compañías propias pues supone también un menor desarrollo el sector del transporte y una mayor dependencia de otras entidades y luego el transporte aéreo que es muy importante a pesar de que llega a menos del 3% de las mercancías pero que es lo que mueve el producto más valioso también en eso en España no tenemos ninguna compañía de transporte aéreo frente a otros socios europeos porque se hace muy poca carga es muy caro muy costoso y el tipo de mercancías que movemos que es lo que llega a España por avión pues las flores el marisco el pescado medicamentos algunos repuestos textil pero que podemos portar por avión poca cosa con lo cual no tenemos capacidad para organizar grandes procesos de transporte terrestre tenemos también mucha gente involucrada en cada uno de los medios de transporte tenemos a las empresas que trabajan en el sector los armadores tenemos a los técnicos y luego otras muchas compañías que también dependen del transporte marítimo los consignatarios son empresas representantes que organizan el tráfico en los puertos los estibadores de los que ya hemos hablado los fletadores que son la gente que contrata los barcos para llevar mercancías tenemos en el transporte terrestre los operadores de transporte que son intermediarios cualificados que buscan camiones para nosotros para los que queramos vender o comprar y cada vez más las plataformas logísticas terrestres el centro de cargas por eso Madrid tiene casi el 60% del transporte terrestre en España porque tiene los mayores centros de carga terrestre si vamos por Coslada o vamos por Guadalajara pues veremos un montón de zonas o de plataformas logísticas terrestres el transporte ferroviario es el menos desarrollado tenemos las compañías tradicionales los Renfe o los Renfe franceses alemanes o ingleses la privatización no ha funcionado en ningún lugar de Europa bien hay muchas compañías privadas en España hay 26 empresas que tienen licencias pero no ha mejorado ni el tráfico en el transporte ni aquí ni en Inglaterra ni en Francia ni en Alemania es una tarea pendiente y luego en el transporte aéreo que tenemos las compañías aéreas tampoco tenemos en este momento ninguna compañía española y luego los agentes de carga que son los operadores logísticos aéreos y las compañías de handing que son los estibadores en la carga aérea en España el último sector está privatizado y la mayor parte de las compañías de estiba aérea pertenecen al grupo FCS al grupo constructor y luego una figura que tiene mucha importancia para el futuro que es el que llamamos operador de transporte multimodal que es una figura que es alguien que te puede organizar todo el proceso logístico yo soy pequeño hago embutidos y quiero exportar embutidos a no sé dónde pues alguien que me ayuda a organizar los papeles el transporte el seguro los envíos la documentación los certificados los análisis todos es una figura fundamental pero también está muy poco desarrollado por el momento en España el lugar del mundo más activo en este momento son es Asia especialmente China y no es por casualidad que se dice estos días que China acaba de comprar la mayor parte de operaciones de los puertos españoles y también están creando grandes compañías de transporte y manipulación con lo cual es posible que empecemos a ver muchos operadores también chinos como está pasando en Grecia en el puerto de Pireo y en otros países del mundo y luego hay figuras que aparecen que a lo mejor alguna les suenan los transitarios en inglés forwarder que son la gente que te contrata te ayudan a contratar el transporte era una figura muy buena en España lo que pasa es que hoy en día como las demandas o las necesidades son mayores pues ya no cubren esto porque además su tamaño suele ser muy pequeño una figura fundamental en el comercio español que es el del consolidador grupajista que es esa empresa que asume juntar los pequeños envíos de muchas pequeñas empresas para hacer un envío más grande y llevarlo a su gestión final o a la inversa o a la inversa coger muchos pequeños envíos juntarlos y traerlos para acá es una figura fundamental porque ya no solo organiza transporte sino que organiza todo el proceso de entrega gestión documental y demás y luego les comentaba al operador para que vean un poco las funciones que hace un operador de transporte multimodal ¿qué le pedimos? pues le pedimos primero que tenga pasta porque tiene que organizar muchas cosas a su propio bolsillo estructura informática porque gestiona o tiene que gestionar mucha información le pedimos que conozca todo el transporte porque hoy tiene que enviar chorizos pero mañana pueden ser máquinas de prensa o prensas mecánicas o al día siguiente automóviles por lo tanto tiene que saber un poco bastante de todo tiene que conocer las diferencias técnicas trabaja en un entorno donde hay regulaciones y leyes distintas en cualquier país del mundo con lo cual tiene que saber mucho de estas cosas y tiene que saber mucho de las mercancías un día perecederos el día siguiente técnicos productos peligrosos productos tecnológicos saber operar en operadores en terminales multimodales son terminales especiales conocer cómo se mueven las cosas en el mundo para localizar qué es la vía más rápida y más económica y ser capaz de transmitir recibir y transmitir información conocer otro problema que va a crecer en los próximos años que es todo el tema de gestión aduanera todo lo de Trump uno de los efectos fundamentales y ahora con lo del Brexit y alguna cosa más va a ser un incremento notable de las dificultades con lo cual si ya era para nosotros difícil preparar una operación y vender un producto fuera ahora tengo que pensar que cuando llegue a la aduana alguien me va a poner problemas me va a pedir más papeles me va a hacer más inspecciones y para eso es fundamental tener alguien que te ayude a resolver porque no estás aquí estás vendiendo en Colombia o en Marruecos en Argelia o en China o en India o pretender vender por ahí le pedimos también que se encargue de controlar el mejor que nosotros sabrá qué riesgos puede haber en esa operación y por tanto cómo podemos cubrirlos y por último todos los temas de documentos y papeles otro aspecto fundamental de nuestra actividad esto es una terminal de contenedores si alguno tiene la posibilidad pues verá que son básicamente una superficie de hormigón y encima hay contenedores la idea cual es que no haya ningún contenedor porque esto cuesta mucho dinero con lo cual queremos que lleguen salgan y entren lo más rápidamente posible con lo cual tenemos que conseguir descargas y descargas muy rápidas y cada vez verán que las terminales logísticas alguno ha visitado la Príncipe Felipe en Valencia o en Barcelona verá que hay menos espacio para el trabajo pero muchos más medios técnicos queremos un contenedor se carga o descarga en menos de 50 segundos de un barco y pesa veintitantos mil kilos por tanto lo que queremos es que funcione como un reloj porque cuesta mucha pasta que haya retrasados o problemas todos los medios de transporte van a tener siempre sus propias dificultades que es lo que pueden llevar que pueden soportar estamos viendo que hay accidentes de forma regular un aspecto fundamental hoy en día tardamos menos en llegar pero vamos más lento de lo que íbamos hace 40 años curiosamente ¿por qué? porque queremos evitar o bajar el consumo de combustible que es el 40% del coste del transporte tenemos cada vez más normas de seguridad para las mercancías para las personas contra el terrorismo revisiones e inspecciones y todo eso también va a afectar e incrementar los costes de las operaciones en la cadena logística sin embargo el medio de transporte marítimo sigue siendo el que nos permite mover más mercancía ojo no estoy diciendo que sea lo más importante que los barcos sean más grandes ¿por qué? porque si yo quiero llevar algo de Cartagena en Alicante es posible que un barco pequeño o mediano sea más que suficiente lo que estamos diciendo es que la capacidad de llevar mucha mercancía permite también bajar mucho los costes y cuando vemos un barco de estos que lleva 20.000 contenedores es decir 20.000 cajones de acero de 6 metros de largo pues esos son muchos campos de fútbol llenos de contenedores ¿hay qué queremos? pues pensar en quién puede vender o comprar 20.000 contenedores a la vez que son muy pocos países o muy pocos puertos con lo cual para nosotros un barco más pequeño puede ser perfectamente interesante tiene una acusación permanente que es el tiempo de tránsito es decir lo que tarda la mercancía en llegar se ha acusado al transporte marítimo de ser muy lento vivimos uno de los temas que más ha perjudicado técnicamente a la cadena de suministro ha sido la urgencia si se fijan hemos creado una cultura de lo urgente que es absolutamente prescindible hoy en día compramos algo por internet y damos por supuesto que tiene que llegar en 24 horas a ti te importa mucho que el libro te hace 36 o 48 o 72 pues claro cada urgencia de esas cuesta multiplicar el coste del transporte y el coste de la logística por dos o por tres con lo cual es un modelo muy poco sostenible y luego dices tardan mucho los barcos bueno hoy en día hay barcos que hacen China Estados Unidos en 4 días o China Europa en 14 días es mucho tiempo eso pues seguramente planificando un poquito bien gastaríamos menos combustible atenderíamos bien la cadena de suministro y no incrementaríamos ni los costes ni la contaminación pero la cultura del urgente ha impregnado nuestra sociedad y hoy en día si se fijan la pelea es ya entregar en 8 horas o en 6 horas o en 4 horas que repito no tiene ningún efecto real pero publicitariamente es una cosa interesante que hace que muchas compañías vendan servicios muy caros y muy poco apreciables pero bueno es otra cosa los lugares importantes en ese tráfico son los puertos y los puertos hoy en día son lugares técnicos donde lo que hacemos es diseñar estas Valencia estos los contenedores ¿por qué? porque es la mayor actividad comercial del puerto Valencia por eso le han dedicado un montón de pasta en hacer esto que se ha ganado al mar y luego son trocitos del puerto que son lugares para subir o bajar cemento o alimentos o pescado o químicos o fertilizantes cada trozo del puerto está especializado Valencia tiene otros puertos cerca auxiliares de Valencia que son donde se hacen el gas los coches de la Ford y demás pero un puerto hoy en día es un lugar con un gran almacén donde tienes áreas de distintos productos y dentro de ese área lo que tienes es equipamiento maquinaria y personas para poder moverlo adecuadamente problemas que tenemos en el transporte marítimo pues como en todos los costes no tanto porque suban a veces han bajado el petróleo sino porque están haciendo así con lo cual todo eso afecta al que quiere vender o comprar porque no sabe muy bien lo que le va a costar países que están utilizando técnicas tratando de proteger a sus propias compañías dumping se acusa a algunos países a España en algún momento pero a otros países Japón, Corea, China de ayudar a sus compañías a que vendan a un precio más barato y competir aunque el dumping más peligroso es el dumping social estamos contratando tripulaciones de países si ustedes van a un barco van a cualquier puerto y se fijan en el barco verán por los colores y tonalidades que un montón de tripulaciones son de Pakistán Bangladesh Filipinas y demás cobran la sexta séptima parte de un marinero europeo tienen la cuarta la quinta la sexta parte de vacaciones y por tanto el dumping es más social que industrial el uso de banderas de conveniencia que ha supuesto también un problema porque significa que los barcos están matriculados en países con muy poca presión fiscal y con muy poca en ocasiones presión técnica es decir las inspecciones y controles de calidad de los barcos también pueden verse afectadas por el uso de banderas entonces verán banderas muy curiosas en los barcos y verán países que no saben ni que existen hacen casi como países de Tintín Sildabia Borduria y tal pues aquí Kiti San Andrés países del Caribe y tal que tienen muy poco control sobre sus barcos otro problema importante en España es al revés en España no sobra infraestructura ha habido una locura demencial de construir un montón de infraestructuras que no se utilizarán nunca en la vida pero que tendremos que pagar durante decenas de años y sin embargo nos falta por terminar algunas infraestructuras importantes y luego un problema que afecta hoy en día tremendamente el coste logístico internacional que son los desequilibrios compramos 10 a China y le vendemos uno lo cual significa que hay que devolver 9 vacíos para que se vuelvan a cargar en China y vuelvan para acá y eso lo estamos pagando cada día en cada cosa que compramos tenemos un problema de costes también especialmente significativos las subidas de los temas de seguridad hoy en día muchos países ya te exigen inspecciones previas cuando tú exportas algo a Estados Unidos se inspecciona antes de que salga de España si no no puede llegar allí tenemos luego una subida de los costes de manipulación aquí es donde están los famosos estibadores con lo cual está habiendo un incremento importante de los costes también de transporte marítimo el transporte aéreo digamos que aquí es quizás el medio que mejor funciona pero solo afecta un porcentaje muy pequeño de la carga mundial es muy rápido es muy bueno la mercancía está muy poco tiempo con lo cual hay muy poco riesgo hay un montón de oferta hay casi 280 compañías de cierto tamaño en el mundo que pueden ofrecer transporte y tenemos una gran limitación claro si en un barco decimos que podemos meter 20.000 contenedores multipliquen 20.000 contenedores por 6 metros de largo y salen algunos kilómetros de longitud y en un avión el avión más grande del mundo puede llevar menos de 3 contenedores con lo cual significa que la desproporción es absoluta y eso no parece que vaya a cambiar a corto plazo es muy interesante pero con una capacidad de sustitución muy pequeña y luego por último el transporte por carretera y ferroviario que es muy relevante también en España y en muchos países del mundo América Latina y África porque carecemos o no tenemos buenas infraestructuras alternativas y que son es un medio económico fiable rápido y funciona razonablemente bien ¿qué pasa? que es un sector salvaje no hay regulaciones ni tarifas que es un poco lo que el sector siempre pide que le bajen los impuestos al gasoil que se pongan tarifas fijas cosa que está prohibida por la Unión Europea y la única regulación social que hay en el transporte terrestre en España y en Europa son los tiempos de conducción y de descanso es decir el tiempo máximo que puede conducir una persona llevando un camión y el sector siempre pide que se amplíe no deja de ser curioso también yo entiendo la posición pero claro que a ti te dicen como particular que pares cada hora y media y un camionero que puede conducir 56 horas pide aún que se amplíen las horas una compañía de transporte es un tema peligroso hay un control por parte de estos equipos que permiten saber el tiempo que lleva conduciendo alguien la carga que lleva si se ha pasado de tiempos de plazos o de velocidades y el transporte ferroviario que es siempre la parte más deseada ¿por qué? porque es una cosa que puede llevar un montón de cargas tiene una velocidad media que es razonable cada un vehículo que puede trabajar 24 horas al día por muy baja que sea la velocidad puede recorrer gran cantidad de kilómetros a nivel nacional o internacional es muy adecuado para llevar cargas peligrosas residuos productos químicos y demás pero ¿cuál es el problema? el problema es en España tenemos una serie de problemas importantes que son por un lado el famoso tema de los anchos de vía alguien muy listo pensó que cambiando el ancho de vía en España no nos invadirían entonces tenemos el ancho de vía ibérico tenemos el ancho de vía convencional europeo que es el del AVE y luego tenemos los ferrocarriles de vía estrecha esto no es un problema salvo que quieras salir fuera entonces hoy en día lo importante es la conexión ¿cómo puede enviar un producto? de Badajoz a Finlandia en el mismo tren y no tener que cambiar de ferrocarril porque el ancho de vía no corresponde entonces hay que hacer una inversión importante cerrar algunas áreas Portugal el sur de España que está menos dotado y el corredor mediterráneo para completar ese despliegue y en el futuro poder conectar también a través de Algeciras con África esto es el famoso ancho de vía entonces el ancho ibérico sean seis pies ibéricos de anchura 1,70 y el cambio convencional en casi todo el mundo es 1,43 con lo cual eso plantea un problema a la hora de manejar los equipos y demás el famoso tren de China que ha llegado a España ha tenido que cambiar seis veces de ancho de vía desde China aquí y más que sea un tren parando seis veces para cambiar los vagones o las ruedas lo que sea es un pequeño problema y luego ya terminando con la parte esta un problema importante que afecta a todo tipo de de actividades en la cadena de suministro mundial que es el tema de las aduanas la aduana en principio es un lugar perfectamente entendible donde los países desarrollan tres actividades uno cobrar impuestos las aduanas dependen de Hacienda de la administración española de la agencia española de la administración tributaria hasta ahí bien hay unos impuestos unos aranceles un IVA que hay que cobrar la segunda controlar lo que entra y sale de un país cada vez que leemos que las exportaciones del mes de marzo han sido no sé cuánto es porque alguien está apuntando con un lápiz todo el día lo que entra y lo que sale y eso lo hace la aduana y la tercera que es lo que llamamos la presencia de organismos parafiscales todos los países controlan físicamente las aduanas aquellas cosas que son importantes para nosotros y para todos como consumidores si yo estoy comprando carne o leche de Ucrania pues que alguien se fije si esa carne o leche viene en buenas condiciones igual que tenemos unos organismos en España muy apreciados se llama el soibre que controla la calidad de todo el producto agroalimentario que exportamos entonces esos controles están muy bien ¿qué pasa? que muchos países están utilizando ahora los controles y la amenaza es que eso vaya a más para intentar conseguir una fórmula no comercial para impedir el acceso a otros productos y como yo no puedo prohibir el comercio lo que voy a hacer es utilizar voy a pedir más papeles más certificaciones más inspecciones para intentar ralentizar y perjudicar a todo el mundo entonces y por qué esto no viene pintado en verde pues porque no me gusta el verde bueno pues es que en este país nos gusta el verde que casualmente es el color que utiliza no sé qué compañía o no sé qué productor entonces en este momento en la aduana nos encontramos con un argumento que es perfectamente sostenible que es la defensa de los sectores más sensibles de la economía pero que normalmente si ustedes acuerdan hoy en día ya vivimos menos pero hace 20 años aparecía la palabra guerra comercial un día sí un día no si nosotros por ejemplo el sector agroalimentario español se ha resentido el embargo a Rusia ¿por qué? porque exportábamos un montón de fruta y de repente yo no tengo nada que ver con lo que pasa en Rusia y a mí me han prohibido exportar la fruta pero esto está pasando poco aún pero si se avivan nuevamente salidas apariciones rupturas de acuerdos todo esto se va incrementando el argumento de Trump es perfectamente defendible quiero proteger los trabajadores de Detroit de su pérdida puesto de trabajo la pequeña pega hoy en día es que en ese mercado globalizado cada vez que yo defiendo un sector estoy atacando otro porque seguramente si defiendo los trabajadores de SEAT en su exportación a lo mejor estoy perjudicando a los trabajadores de una empresa que exporta otro tipo de productos entonces es un tema delicado porque a todo el mundo se le ocurre siempre la solución fácil cortamos la frontera para que no entren los chinos bueno y lo que exportamos a China ¿qué hacemos con ello? que eso también son puestos de trabajo aquí entonces es un tema que no se puede manejar con mucha ligereza porque al final aquí es un tema de puro problema de física recreativa cada vez que tú tomas una medida contra otro país ese país la tomará contigo y eso por desgracia está anunciando nuevamente su reaparición tenemos mecanismos tradicionales que son legales legítimos y aceptados por todos que son las aranceles es decir cobrar una cantidad porque un producto dentro de tu país todo se ha ido bajando en todo el mundo de forma global pero aún se mantiene algo y esto es legal y luego son muy peligrosos todos los nuevos sistemas de control que también teóricamente son muy positivos me encantaría que si yo mañana compro un aparato para pasar las diapositivas y está hecho Made in China tenga los mismos requisitos técnicos que tuviera un producto fabricado en Alemania en Francia o en España el asunto es que muchas veces todas estas barreras se están utilizando también de forma torticera para intentar no solo controlar la calidad sino también intentar perjudicar a terceros bueno y luego para acabar y meternos ya un poco más en harina de otras cosas hemos visto un poco la cadena logística los problemas técnicos los problemas de la situación de España en esa cadena y ahora yo he puesto ahí una serie de palabras que creo que también tienen mucho que ver con la cadena de suministro y con la famosa globalización por un lado independientemente de la opinión que cada uno tenga cuando hablamos de los nuevos acuerdos comerciales el TTIP el Zeta no sé qué muchos de estos acuerdos son los que han permitido que en los últimos 30 años el nivel de guerra comercial sea el más bajo de la historia con lo cual hay una parte muy positiva de los acuerdos que es por lo menos que hay unas reglas claras estas reglas son injustas claramente el que más puede el que más poder tiene maneja esa congestión la aparición de reglas puede ser interesante para todos yo creo que sí y por ahora la historia más o menos ha dicho que los acuerdos con todos sus problemas y todas sus dificultades han permitido una situación de relativa estabilidad y no hablo de justicia además que es otro tema también importante que antes comentaba Gabriel lo que digo es que los acuerdos han entrado a guerras comerciales que en ocasiones se transforman como pasó en Irak en otro tipo de guerras con cierta facilidad el tema de Trump yo creo que hay como dos cosas por un lado la visión del personaje que es muy curiosa y luego la visión de las decisiones que está tomando que por ahora son mucho más lentas de lo que él decía ¿por qué? porque de repente se tropieza con la realidad pero bueno ya tomó una primera decisión que va a ser muy relevante que es el tema de la salida del tratado de París y está amenazando con la ruptura del acuerdo con Canadá y México y luego posteriormente con otros acuerdos comerciales ¿eso qué significa? nada a priori pero significa que de repente ahora todo el que quiera trabajar con desde o hacia Estados Unidos de entrada durante un tiempo va a tener la incógnita saber cuáles van a ser las reglas de juego y si alguno trabaja en una empresa especialmente pequeña y mediana el no saber qué puede pasar o cómo o cuándo puede pasar es un tema que paraliza tu actividad y no tienes tantos medios para estar todo el día mirando periódicos o revistas en Trump habrá que esperar que más decisiones tome pero ya de entrada algunas de las que ha tomado o de las que ha amenazado con tomar pues van a afectar decisivamente a toda la cadena de suministro China pues China yo creo que está actuando de forma muy inteligente ha dicho oye Estados Unidos se va yo soy el nuevo socio no os preocupéis que yo estoy aquí a vuestro lado para lo que haga falta en la práctica es que China tiene mucho interés en que ese modelo funcione China decía en la presentación del año pasado que China busca un modelo multipolar es decir no habla de buenos y malos todos somos buenos y malos lo que queremos es por lo menos que no haya un solo bueno que mande sobre todo sino un solo malo sino que vamos a repartir un poco las cartas en este modelo claramente las decisiones de Trump están beneficiando objetivamente a China a todos los niveles comerciales políticos y en su momento incluso defensivos entonces que papel va a jugar ya de entrada se ha convertido en un gran inversor si ahora compran los productos en España sea uno de los grandes inversores mientras que hasta hace pocos años éramos nosotros los que íbamos a invertir allí en pequeñas cosas los chinos están empezando a comprar pero además a intentar jugar a ser un socio privilegiado de la Unión Europea con lo cual creen más en la Unión Europea que algunos de nuestros socios de la propia Unión va a jugar un papel relevante y China también tiene muchos problemas con lo cual también este tipo de colaboraciones le viene bien interna y externamente España ¿qué papel juega? España es un país pequeño o mediano hemos ido bajando posiciones hemos pasado a ser la novena potencia a la undécima ahora somos la trece o la catorce y objetivamente eso nos coloca un poco más en nuestro nivel de realidad lo que pasa es que en este deporte no hay nada conseguido con lo cual una posición que tienes hoy en día la puedes perder con cierta facilidad si nos andamos con el vuelo colgando pues es posible que de repente bajes tres o cuatro puestos no nos olvidemos que Argentina era la quinta economía del mundo en los años 50 la quinta que hasta el año 79 tenía la misma renta per cápita que España y aquí de repente las cosas cambian en una velocidad tremenda entonces ¿qué puede pasar? pues cualquier cosa tenemos que ver como eso afecta al tejido productivo al empleo a la renta disponible en España pues un tema claramente en este momento el mercado globalizado lo que pase fuera de más y no es excepcionalmente buena señal que en alguno de los índices ya internacionales por ejemplo el índice de transparencia de corrupción y demás estemos en puestos cercanos a algunos países del tercer mundo porque eso significa que nos coloca también en nuestra realidad somos menos transparentes menos eficientes y más corruptos que muchos países de nuestro área no hablo de que somos menos transparentes más corruptos y menos eficientes que muchos países de nuestro entorno la Unión Europea yo creo pero si es una idea personal mía que sigue siendo una herramienta fundamental política y económicamente en este momento ya de grandes países o de grandes poderes si hablamos de China hablamos de Estados Unidos la existencia de la Unión Europea es una especie de plataforma que con sus inconvenientes y ventajas su déficit democrático y demás sigue siendo fundamental no se me ocurre pensar en alternativas en la Unión Europea y mucho menos nuevamente la aparición de 30 o 40 países en Europa independientes con su propia moneda pero bueno hay gente que lo defiende la globalización por ejemplo estamos viviendo lo que es la globalización el turismo lleva dos años consecutivos batiendo récords en España ¿por qué ya vienen 60 millones de personas a España? 60 millones porque de repente les han dicho que aparte del sol en Túnez puede caerles un petardazo en Egipto otro en Turquía otro con lo cual tiene mucho que ver con la situación global y la situación de seguridad y es un mecanismo de globalización es la primera industria nacional y por desgracia la primera en creación de empleo muy poco cualificado pero tenemos ahí un tema muy importante desde el punto de vista de la globalización eso cómo puede funcionar cómo se puede ir modificando pues otro tema que también afecta la inmigración tanto la migración exterior como la inmigración otro tema que también está cambiando las reglas de juego de repente ya España ha pasado a ser el país que menos migrantes tenía de Europa a ser a estar en la media ya tenemos 4, 5, 6 millones de migrantes viviendo permanente en el territorio yo creo que esto es una cosa que mejora enriquece y crea oportunidades pero también genera miedos y problemas y al mismo tiempo hemos vuelto a emitir migración hacia afuera tenemos ya a gente trabajando especialmente jóvenes por desgracia que están yendo afuera entonces eso también afecta las reglas de la globalización y por último la existencia o no de reglas de juego en el sector del comercio internacional o de la globalización va a haber reglas de juego o va a ser otra vez el más fuerte es el que las impone cómo vamos a jugar por tanto en este territorio vamos a estar ahora en los próximos años con mucha incertidumbre de lo que pueda pasar por ejemplo antes de ayer leía un artículo diciendo hace unos meses estaba todo el mundo acojonado pensando en lo que iba a pasar en Holanda y luego Francia no ha pasado eso y ahora de repente incluso en Inglaterra hay perspectivas de que las cosas cambien con lo cual la situación aún está sin escribir pero muchas de las cosas que van a afectarnos directamente se están viendo o están pasando a nuestro lado a diario y esto es todo lo que quería comentar y ahora lo que vayamos hablando en la charla muchas gracias la transparencia para mí ha sido clarísima me gusta mucho tengo todavía dudas en lo que hablamos de Donald Trump una de las decisiones que nos esperamos que es la de pasarse por dar con triunfo los acuerdos de París en realidad tampoco va a haber mucha diferencia porque se han firmado los acuerdos pero lo que amenaza de salirnos y salirse o cargarse los acuerdos de mercado con Canadá el TTIP y tal a mí sí que me sorprende mucho es decir pensábamos a lo mejor erróneamente que a quien beneficia para esos acuerdos principalmente era Estados Unidos sin embargo ahora dice no os vais a fastidiar que os quedéis sin acuerdo no sé como se han hecho con tantísimos secretos no están es por el altavoz con tantísimos secretos pero la verdad que seguramente que estoy hablando sin los movimientos y pierde ¿no? ¿si te gustaría explicar un poco como lo ves? hombre yo lo son dos cosas una el famoso acuerdo de París el 70% de las competencias en temas medioambientales de Estados Unidos pertenecen a los ayuntamientos y a los estados y ya los mayores estados ya han dicho que van a seguir adelante con las reglas del acuerdo de París la mayor parte de compañías incluyendo las más contaminantes como Exxon han dicho que van que son partidarias de seguir con el acuerdo de París con lo cual creo que la partida ahí ha sido una partida más publicitaria respecto a ciertas compañías de petróleo que además ya veremos a ver lo que pasa pero claro como ha sido un negocio muy importante para Estados Unidos en los últimos años con el tema del fracking la producción de gas y de petróleo la aparición ahora de nuevos yacimientos en Alaska pues por ahora yo creo que está muy relacionado con el tema puramente el petróleo y que el resto de las cosas hay un vídeo por ahí colgado en Youtube de Schwarzenegger de Conan que es un vídeo magnífico merece la pena verlo y escucharlo porque él dice que esto es una locura que es demencial que en California las nuevas tecnologías las energías renovables han permitido purificar el aire mejorar la energía y crear un montón de puestos de trabajo y él es republicano como Trump con lo cual yo creo que tiene mucha batalla interna y lo de México y Canadá ya de entrada con Canadá han dicho que por ahora que de lo dicho nada que siguen con la idea y con México también ¿por qué? porque efectivamente Estados Unidos es de los más beneficiados con ese acuerdo ¿cuál es el problema? que si tú has hecho la campaña diciendo estos mexicanos de los cojones nos están quitando los puestos de trabajo no puedes cambiar de golpe pero también la semana pasada había anunciado que iban a cambiar la embajada de Jerusalén de Tel Aviv a Jerusalén de hecho que bueno que están aún empapelando y que no les da tiempo hacer el cambio que dentro de seis meses lo vuelven a hablar con lo cual yo creo que ahora Trump se empieza a encontrar con la realidad y la realidad ya no es tan fácil de cambiar como un discurso electoral entonces yo entiendo que el tratado no lo van a cancelar al final querrán renegociarlo que no sé si podrán y lo otro vamos a ver qué pasa porque ya Estados no sé por qué número de Estados van que han dicho que van a seguir apoyando los acuerdos de París y compañías privadas grandes, pequeñas y medianas por tanto yo creo que Trump ahora empieza ya a tener la verborrea habitual pero luego a la hora de firmar se le olvidan firmar cosas de las que ha prometido entonces vamos a ver qué pasa Sí Hola muchas gracias por la conferencia muy pedagógica que necesite dos preguntas por una parte ahora a raíz del desplante este de Trump en la reunión que acaban de tener los chinos con la Unión Europea de alguna manera querían castigar la Comisión Europea a Estados Unidos ponjando o firmando de alguna manera una especie de compromiso con los chinos y bueno según he leído precisamente los chinos que van evidentemente no están enamorados ni tienen cariño especialmente a nadie tienen intereses sus intereses le han dado de alguna manera un poco con la puerta en la cara a la Unión Europea porque la Unión Europea considera que China no es una economía de mercado entonces tiene una presión fiscal en muchos sectores que se adjudica evidentemente a los exportadores chinos entonces China evidentemente va a su interés y a nivel mundial y eso por una parte tu opinión respecto a esto respecto a si tú consideras que la consideración que tiene la Unión Europea de China de economía de no mercado la van a poder mantener y si de alguna manera entiendes le perjudica especialmente a estas alturas en las que tiene una una porción de tarta en grande ya el comercio chino y por otra parte tu opinión respecto al corredor que quiere implementar China recuperando la ruta de la seda muchas gracias respecto a lo primero yo creo que los chinos a veces me acusan y se pudo con razón de ser pro chino y no soy especialmente pro chino pero bueno tienen una inteligencia política a medio y largo plazo muy superior a la de cualquier otra entidad en lo bueno y en lo malo entonces China por ejemplo cuando llega a Trump dice que va a ponerles nuevos aranceles que va a impedir la entrada no sé qué los chinos acaban de comprar la mayor cantidad de deuda pública americana hace dos semanas tal de repente Trump besándole la boca al presidente chino y tonterías que se me escapan a veces digo tontunas cuando estoy un poco bebido y ya se acabó el tema con lo cual los chinos saben que palancas tocar y China sigue siendo el primer acreedor financiero es decir China podría teóricamente le costaría una guerra pero podría hacer caer el dólar en cualquier momento ya simplemente los movimientos de divisas que hacen afectan a todas las divisas a nivel mundial China con Europa es que es una jugada de cajón de madera al pino al final Europa de repente dice hoy hay una entrevista con el líder socialdemócrata alemán con Sulz donde dice que que Merkel que ha empezado a hablar con mucha que es muy poco que es muy poco dura y que tendrían que empezar en alternativas si Europa se plantea alternativas a todos los niveles cosa que tampoco es tan fácil una alternativa no digo en lo político o en lo comercial es claramente China pero no por lo mismo que tú decías por intereses no porque China sea más buena o más mala sino porque a Europa le viene muy bien esta alianza táctica con China con lo cual por qué no hacerlo el tema del corredor es una consecuencia más si en este momento el 60% del crecimiento del mundo viene de Asia y hay muchos países que aún están con muchas dificultades especialmente infraestructuras el programa de China si usted entra en los mapas de la ruta a la seda verá que acaban en Europa pero acaban en el famoso tren de Londres en esa ruta a la seda no aparece ningún país europeo salvo Alemania e Inglaterra lo otro serán interconexiones y si aparece mucho en Centro Asia con lo cual para China que es lo fundamental donde se está ahora cociendo el bacalao es en Uzbekistán Kirguistán Tayikistán Pakistán India y demás y ahí es donde se van a gastar la pasta eso nos va a beneficiar a todos ojo por qué porque esas vías férreas esa comunicación porque integra ferrocarriles carreteras aeropuertos y demás eso va a mejorar para todo el mundo pero está muy centrado en la propia posición interna de China dentro de Asia que es un dinamizador en ese caso de infraestructuras que a ellos les mejoran sus compras sus ventas pero que permiten también un desarrollo de las zonas en este momento en debate por tanto yo creo que es una historia interesante otra cosa es lo que piensan aquí algunos que eso va a suponer una oportunidad para muchas empresas aquí de eso tengo más dudas pero bueno ya veremos a verlo muchas gracias una pregunta ¿tienes alguna idea de cuál puede ser el motivo del fracaso de la privatización del transporte ferroviario? pues sí varias una cuando se privatizan los sistemas de transporte lógicamente los actores nuevos lo que buscan es concentrarse en los tráficos más rentables y en España los tráficos rentables en ferrocarril son contenedores automóviles y algo del metal y luego en algunas temporadas los productos agroalimentarios entonces claro tú buscas una alternativa ¿en qué se han concentrado? pues por ejemplo ACS controla el puerto seco que es una comunicación entre Madrid y el puerto de Valencia y tiene un tráfico muy pequeño que podría ser mucho mayor entonces básicamente los problemas han estado que la inversión ha sido muy poco decidida entonces tú aquí no es simplemente privatizarnos cambiar esto significa que tú tienes que cambiar los procedimientos los equipos dotarlos de tecnología lo que vimos antes en las terminales marítimas en el ferrocarril tenía que pasar algo parecido que no ha pasado con lo cual hay que hacer una inversión brutal y no están no están tan convencidos que el retorno les vaya a compensar entonces aquí tienes que trabajar por eso históricamente el transporte casi todos los países del mundo la inversión fuerte la ha hecho el Estado en puertos de ferrocarril ¿por qué? porque la renta de estos proyectos son a decenas o a centenares de año entonces ninguno va a invertir dinero en algo que te dicen que te va a costar 80 años recuperarlo entonces ahí haría falta una gran inversión en infraestructuras equipos en España no se compraba maquinaria ferroviaria desde hace años se utilizaban equipos de segunda mano equipos de pasajeros para carga y tal ahora se están empezando a comprar equipos especiales entonces claro hay que invertir mucha pasta en maquinaria y equipos en infraestructura en grúas y demás y en personal y luego mejorar la oferta comercial cosa que no han hecho por eso Renfe sigue concentrando el 80% del tráfico y lo hace muy mal Hola, buenas tardes lo que quería saber es si puedes comentar algo respecto a estos tratados TTP en la que se llama que tanto preocupan aquí en la Unión Europea por lo menos alguna persona que se manifiesta en la otra el elemento uno de los elementos centrales de esos tratados está en el de Canadá si se ha firmado y el de el TTIP no se ha firmado pero tampoco Trump lo quiere aquí no hay regalos ni hay euros a 100 pesetas aquí todo el mundo quiere sacar entonces uno de los temas fundamentales está a margen de otro tipo de acuerdos del poder negociador de las empresas del tamaño de las empresas está en la pérdida de ciertas protecciones que suponen el marco actual desde las denominaciones de origen a ciertas protecciones comerciales que tienen ciertos sectores la liberalización de un sector no es España la más preocupada es Francia el sector agrícola y agroalimentario que concentra la mayor parte de las ayudas dentro de la Unión Europea por lo cual tenemos una agricultura que está muy subvencionada y eso supone que de repente competir a pelo pues es muy complicado y luego por otro lado el tema de la protección de los actores es decir la idea de que las reclamaciones se podrían hacer fuera del ámbito jurisdiccional europeo y estadounidense o sea que yo podría hacer una inversión en España y si a mí de repente me lo cambiaban o me cambiaban las reglas y yo en lugar de ir a un tribunal español podría ir a un tribunal X a reclamar y eso ese acuerdo sería vinculante para España lo que está pasando ahora por ejemplo con las renovables en el centro de intervención un centro que hay para la resolución de conflictos entre inversiones internacionales el CIADI eso significa que en un momento terminado de repente el Estado pierde aún más peso específico ¿por qué? pues yo puedo plantear una reclamación que históricamente siempre había una última decisión por parte de los Estados y aquí de repente si el tribunal que sale es el de no sé el de Zurich en Suiza y dice que tienes la razón tú vas contra el Estado español y contra quien toque y ganas el pleito entonces de alguna forma es una pérdida de soberanía que ya de por sí es muy limitada en este momento pero una pérdida de soberanía y un temor al hecho de que en un momento determinado países que además son muy litigantes como son las empresas americanas pues te metieras una variable claro en este momento por ejemplo solo en renovables tenemos como 300 demandas planteadas y se ha perdido la primera si seguimos perdiendo y pagando pero se ha perdido la primera porque el gobierno nuestro no ha ido al juicio con lo cual si seguimos perdiendo algunas no nos hace falta el TIP vamos a perder pasta directamente sin TTIP entonces ya veremos a ver lo que pasa con este tratado entonces básicamente la pérdida de soberanía por un lado que es un marco de discusión más teórico o teórico político y por otro lado el hecho de que ciertas protecciones que ciertos sectores tienen tradicionalmente en Europa se perderían entonces el tema de las tecnologías ciertos productos agroalimentarios medicamentos y demás pues serían sectores muy abiertos donde además todos los niños tienen mucha fuerza entonces claro eso podría suponer un problema importante para las empresas europeas pero en términos globales así a grosso modo es beneficioso o que ha publicado para el país en cuestión bueno no para el país sería para toda la Unión Europea hombre esto llevaría mucho más tiempo pero hay dos factores el tema de la soberanía en este momento hay una clara limitación en favor de la Unión Europea yo creo que el camino del futuro es que la Unión Europea tenga cada vez más fuerza por razones objetivas y subjetivas y eso a mucha gente pues no le gusta y no lo acepta entonces ya está y en segundo lugar la idea de que el poder negociador el tratado lo consolida pues ya en este momento está pasando o sea en este momento se están planteando reclamaciones fuera del ámbito jurisdiccional actual y se están perdiendo ganando por tanto no veo mucha diferencia entre llevar una cosa a Ciudad y a Nueva York o llevarla mañana a un tribunal en Suiza o sea que desde ese punto de vista yo creo que perdemos de vista que ya en este momento hay muchas cosas están fuera del ámbito jurisdiccional estatal entonces yo creo que los tratados repito la fijación de las reglas de juego para mí es un elemento fundamental globalmente más positivo que negativo es otra tarea pendiente lo que pasa es que ahí esto ya es un terreno muy conflictivo pero bueno yo creo que hacer una pregunta más sencilla pero de acuerdo contigo apuntando lo que nos dijo antes las rinosas infraestructuras con deudas que tenemos en puertos en aeropuertos el interior de China de invertir supongo que lo más rentable no solo invertir en sacarme del pozo de la deuda sino llevarse los mejores puertos de aeropuertos que pueda disfrutar en el sentido se concluye el eje de las áreas y la península y las giras y demás aunque no creo que este porque tuvo nuestro interés por el aeropuerto de la mancha posible pero eran chinos privados no era el gobierno chino pero ¿saben nombres de puertos de aeropuertos que estén considerando ahora? yo creo que ahí la jugada de China no va en relación a la rentabilidad económica directa sino estamos hablando nuevamente es una visión global de la economía si China tiene como uno de sus principales destinos de exportación Europa lo que quiere es controlar todo lo que decíamos antes que es la cadena de suministro la cadena de suministro no es solo una parte o otra es todo el negocio desde que un producto sale de un sitio hasta que llega al final entonces China ha comprado el Pireo en Grecia está ahora accediendo a la presentación del escasísimo ferrocarril que hay en Grecia y están pensando en abrir una vía directa al centro de Europa desde Grecia eso por ejemplo sería una patada en la boca del estómago para Barcelona y para Valencia pero si tienen ya un acceso desde Europa al sur de Europa desde Valencia desde Barcelona y luego si el ferrocarril se acaba también a otros sitios para ellos lo importante yo creo que no es tanto la rentabilidad que también la buscarían económica como la idea de garantizar todo el suministro globalmente entonces muchas de esas terminales pertenecen a compañías danesas o americanas por tanto no es que haya un cambio una privatización sino que son Algeciras pertenece a Pemoller que es el grupo MERS que es un grupo danés es decir que en esto Huachih que es un grupo de Hong Kong hay muchos actores ya particulares los chinos el único problema es que claro ese tema por eso no es economía-mercado lo de China entre lo público y lo privado que eso no te he contestado antes claro para China la declaración de economía-mercado significaría un acceso irrestricto a muchas cosas que en este momento no puede hacer porque todos los informes de la Unión Europea son que el gobierno chino sigue interviniendo con mucha fuerza en la economía que por tanto ni economía-mercado ni gaitas siguen con mucha fuerza y con mucho poder ha habido un informe que sale ayer o antes de ayer sobre afectando también a empresas españolas que dicen es que tenemos dificultades en acceder a los concursos en participar en la claridad de las reglas por tanto China por ahora no tiene pero por un problema de su transvivencia no creo que le den el estatus de economía-mercado aunque eso les cabría mucho y yo creo que China no cuenta con que se lo den entonces aquí estamos volviendo a lo mismo para los chinos lo importante es controlar toda esa cadena y de repente si llego al principal puerto del Mediterráneo que es Valencia para China y puedo distribuir me garantizo una mejora de los costes y el servicio y luego la entidad económica yo creo que la ven más a medio plazo yo creo que las relaciones comerciales nunca han sido puramente técnicas las relaciones comerciales no se producen entre iguales desde el punto de vista económico y desde luego más allá incluso de lo puramente comercial pues están los factores de poder económico y hasta militar y también eso está en la trastienda de las relaciones económicas con el mundo mundial podría ocurrir que China o este asiático en general este de Asia se convirtiera en hegemónico a nivel económico y se impidiera por la fuerza militar pudiera ser es uno de los riesgos que estamos geoestratégicos que está viviendo ahora la humanidad y respecto a las digo que las relaciones económicas no son ni han sido nunca puramente técnicas entre iguales ha habido siempre unas relaciones de poder y también hay algo que nos preocupa y es que es el secretismo en las negociaciones de los contados internacionales como el secretismo la práctica en la realidad de cómo se toman las relaciones en Europa y tal que nos afectan los ciudadanos pero que los ciudadanos no entendemos aquí hay un se ha sustraído la participación democrática en las decisiones económicas a nivel europeo y a nivel mundial y bueno esto produce una desafección y produce una desconfianza entre la población con respecto a cualquier a cualquier tratado o acuerdo comercial porque se percibe que hay algo más detrás bueno no sé si es una pregunta o una exposición pero bueno con las dos cosas respecto a la primera si es verdad por eso en este momento hay bombarderos americanos sobrevolando cerca de las aguas territoriales chinas por eso los americanos han creado una nueva doctrina que es la visita a lugares que se consigan de libre acceso en la zona del mar del sur de China donde los chinos están construyendo bases y demás pero yo creo que eso forma parte de la gimnasia permanente de la geopolítica con lo cual igual que están mandando aviones a Rusia o entrenando en Letonia a batallones ahora los rusos acaban de crear el primer batallón serbo-bielo-ruso-ruso para trabajar a nivel internacional con lo cual yo esa parte creo que forma parte de la gimnasia no me gusta pero forma parte de la gimnasia y esas tensiones no las vas a poder evitar con una declaración de tensiones ¿por qué? porque efectivamente en este momento no es que sea hegemónica es que el 60% del crecimiento mundial se produce en Asia más del 70% del comercio mundial es intraasiático es decir los asiáticos nos van necesitando cada vez menos no es que sean solamente los primeros de la clase es que el trabajo es entre ellos porque son los que más rápidamente crecen con lo cual que eso genere miedos y tal no tengo la menor duda que va a haber tensiones las va a haber con Taiwán con Corea con Rusia con Corea del Norte pero llevamos 30 años así China a su vez tiene tensiones con 20 y tantos países por el tema del sur de China que son los mayores yacimientos de gas y posiblemente de petróleo subterráneo no es por un tema de banderas solo con lo cual esas tensiones pero yo creo que eso desde mi punto de vista seguramente equivocado eso es sostenible y luego el otro hombre mira yo te diría que los reyes son los padres es decir a pensar en este momento que todos los acuerdos tienen que ser transparentes yo llevo 35 años trabajando en este negocio he trabajado con la Unión Soviética la mayor parte de los acuerdos serán confidenciales casi todos he trabajado con China acuerdos confidenciales he trabajado con no sé qué la mayor parte de las cosas sustraer sería un término desde el punto de vista democrático aceptable pero desde el punto de vista realista muy poco aceptable tú crees que en este momento los acuerdos económicos la mayor parte pueden colocarse a nivel de transparencia informar de todo otra cosa es cuando en ciertos elementos estás jugando con cosas que consideras de comer pero te repito se dice no se sustraen a la soberanía nacional los acuerdos regales acabamos de perder el primer acuerdo en un organismo que no es español y lo hemos perdido entonces lo que digo es no quiero ser cínico pero sí que tengamos en cuenta un poco también cierto manejo de la realidad los poderes no van a ser iguales las diferencias y eso no se va a manejar simplemente por una declaración una decisión unilateral yo no considero que España vaya a tener más fuerza por el momento determinado o el Reino Unido ahora se ve situado en el tercer atentado en tres meses y es un país de 65 millones amenazado con dos referéndums de secesión en Inglaterra y en Escocia y de repente en Inglaterra se tendrá que despertar un día y descubrir que ya no es la potencia y que Estados Unidos además es la refrancencia de lo que pasa en Inglaterra con lo cual ahí tienes que jugar con elementos que a veces exigen un trabajo más global entonces yo creo que hay que intentar que los debates sean democráticos abiertos y transparentes pero considerar que en ciertas cosas hay un margen siempre de confidencialidad y de discreción yo por lo menos en mi trabajo y llevo trabajando en esto muchos años he tenido que manejar muchos elementos con mucha discreción ¿por qué? porque eran elementos que afectaban a más cosas y que no eran de libre esto entonces colocarlo encima de la mesa digo oye no nuestro país no está de acuerdo en firmar nada que suponga resoluciones judiciales fuera vale pues eso lo pactas ahora pensar que en una negociación comercial puedes hacerla a la luz del día con esto significa pues desde mi punto de vista no darnos cuenta de cómo funciona es decir yo si quieres ¿eh? no entiendo ¿qué? pues chico yo si quieres si me pones algún ejemplo de lo contrario te diría que lo entendería perfectamente pero yo he trabajado con Cuba y he trabajado en esas condiciones con la Unión Soviética en esas condiciones con China en esas condiciones es decir no es un tema de matiz ideológico político solamente es de política y tal es decir pensar que todos los acuerdos en un momento determinado todo puede ser absolutamente transparente yo creo que no es muy realista o sea que habrá cosas que tendrás que mantener ¿eh? no es realista no yo pienso que y eso no quita validez democrática lo que significa es que en muchos momentos igual que me imagino que si estuviéramos hablando del funcionamiento de los servicios de información o de ciertas por ejemplo el tema del funcionariado en los acuerdos internacionales hay muchas cosas que no todas las pues colocan encima de esa por eso hay un periodo de tiempo que dejas que los acuerdos pasen hasta que tú puedas publicarlos repito no es cinismo yo en los acuerdos creo que puedes defender posiciones democráticas y que tienes que trabajar con representantes democráticos pero que al mismo tiempo la clave de todo esto es la dissección porque es un mundo donde cada vez que mueves un palito se mueven otros cinco mil alrededor y no hay una decisión neutral pero vamos a ver yo quería hacer un comentario y es que hay algo que me preocupa un poco dentro de toda esta presentación que se ha hecho y que se ha dado una pequeña pincelada pero yo creo que es más una labor de maquillaje que algo real y es el tema de la sostenibilidad porque constantemente estás hablando de crecimiento países que crecen países que crecen pero no estamos teniendo en cuenta o no estamos teniendo en cuenta que crecimiento es algo que en algún momento hay que parar puesto que los recursos del planeta son utilizados entonces dentro de todo este timidado de los fríos y este tema ¿se tiene realmente en cuenta la sostenibilidad? si me dices ¿se tiene la fecha de hoy? no ¿se empieza a tener en cuenta? sí ¿ha aparecido elementos? muchos ¿es tan fácil de cambiar? no yo no soy especialista en sostenibilidad por eso lo he mencionado en dos apartados en concreto donde sí está habiendo un debate pero no es aún el eje primero porque una buena parte de países como ha pasado con el acuerdo de Kioto y ha pasado con el de París sostienen que su desarrollo pasaba con China pasaba con Rusia estaba basado en un uso ineficiente de los recursos energéticos y por tanto ellos no eran partidarios de cambiar su modelo entonces salvo intervenciones de terceros por ahora no estaban dispuestos ahora hay un cambio ¿por qué? porque en China mueren cada año dos millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la contaminación y por eso China ha empezado a cambiar no porque haya mejorado su percepción o de repente se hayan hecho más ecologistas ¿es un elemento central? sí pero en este debate te repito de lo micro a lo macro es un elemento más no es elemento central desde mi punto entonces has puesto si ahora mismo es no lo es quería tengo una curiosidad quería preguntarte ¿cuál es la situación de Rusia a nivel económico? y si acerca del micro acerca del micro ¿cuál es el papel de Rusia en la globalización y cuál es su situación o si tiene relevancia económica ahora mismo? el papel de Rusia ahora mismo en la globalización pues el tamaño económico es extremadamente débil es un país de ahora 120 o 130 millones de personas con una economía muy pequeña con un gasto permanente muy elevado sobre todo el gasto militar y eso en su momento les costó les costó la guerra fría entonces ahora mismo ¿cuál es el problema? que al mismo tiempo es una especie de motor interno en Rusia que es la nueva Rusia el eslavismo y demás y un problema relacionado con los costes de materias primas Rusia es un gran exportador de materias primas que han bajado mucho de precio algunos dicen que han bajado de precio para hacerles la puñeta a los rusos pero claro petróleo gas minerales han bajado la demanda y han bajado los precios entonces Rusia tiene una economía mucho más pequeña pues del tamaño de la española un poquito más grande que la española y son ciento y pico millones de personas y son 14 o 15 o 16 millones de kilómetros cuadrados que tiene aún una tecnología militar muy potente un ejército muy preparado y quiere jugar a seguir siendo un actor importante en la escena internacional entonces ahora por ejemplo pues con lo de Siria o con alguna otra cosa más pues está jugando ese rol sí lo que pasa es que el problema es cuánto tiempo pueden aguantar esa situación y ese ese gasto por si la economía ha mejorado algo está creciendo pero si es una economía muy débil muy débil para que apuntan un poco hacia el futuro porque al hilo de la sostenibilidad futura creo que hay un medio que se explota de momento muy poco y ya se empieza a explotar ese mundo submarino con granjas submarinas con factorías y igual que en puertos se les gana terreno al mar y en la energía eólica se hacen granjas eólicas marinas creo que hay zonas del planeta que dos tercios están cubiertas por agua que alguna de ellas son accesibles y es el punto de producción y de sostenibilidad que se tiene que estudiar para que se asegure la población mundial de cada futuro y facilite el comercio y que sigamos mejorando ¿cómo lo veo? Pues vamos a ver cómo lo veo esas granjas marinas se alimentan de peces y de harina de pescado que se consigue matando especies y separando especies en las capturas normales con lo cual por ahora la alternativa de granjas que sean autónomas es muy escasa casi todas las granjas existentes que funcionan casi todos los países se basan en un consumo de recursos que no lo da lo da el mar indirectamente pero es decir cada vez que tú coges sardinas o coges pesca y tal de repente te aparecen delfines otras especies todo eso es lo que se tritura se convierte en harina de pescado en Perú o en Chile y se manda para las granjas con lo cual como alternativa es muy importante muy interesante pero la mayor parte no son sostenibles per se es decir salvo el cultivo de los atunes o alguna cosa así que se hacen con granjas movibles que van moviéndose con un barco en el resto de las especies son especies estabuladas que se alimentan con pienso por tanto a mí me parece una alternativa interesante y de futuro fundamentalmente las algas más que los pescados pero creo que por ahora tiene muy poca autonomía porque cada pescado de estos que tú sacas de la granja consume lo mismo que una vaca es decir en términos proporcionales consume un número de kilos de pienso muy importante más luego se le están aplicando porque tiene problemas endémicos vacunas antibióticos y demás con lo cual es un tema que está mejorando mucho pero no es suelto un pececillo come lo que hay en el campo y luego vuelve sino que están en un sitio donde tengo que echarles todos los días pienso y demás y muy pocos han montado sistemas de estos en Canarias está montando alguno que son cosas móviles que se colocan en lugares donde hay placto y demás entonces como la ganadería en extensivo hay muy poca ¿por qué? porque hace falta mucho terreno y un control del terreno en el mar no es tan sencillo ¿el nomadismo o malismo? ¿eh? ¿el nomadismo o malismo? claro ¿el señor Trump consiguió la victoria en los Estados Unidos con la famosa frase hagámoslo a ser Estados Unidos grande de nuevo una de las cosas de las preocupaciones que dice que tiene es crear empleo la tasa de paro en Estados Unidos no llega ni al 4% están prácticamente en el pleno empleo el coste de la mano de obra está estancado de hace ya un montón de años en 7,50 dólares la hora exactamente no me creo que este señor tenga mucho interés en crear muchos post-dorato será otro tipo de puesto de trabajo porque realmente prácticamente como digo tiene empleo empleo ahí en Estados Unidos y por otra parte tengo la sensación tenemos la sensación mucha gente yo creo que la inestabilidad sobre todo en la zona del Golfo donde hay mucha pasta me interesa especialmente que esté como un avispero como está y yo creo que va a estar un tiempo porque es una manera digamos de facturar buenas cifras de armamento y por otra parte le tira de las orejas a los europeos sobre todo a la señora Merkel diciendo que tienen que contribuir más a la hostal o sea que la industria el complejo industrial militar de Estados Unidos una vez más es el gran motor o uno de los grandes motores de desarrollo de la economía norteamericana o sea es una economía enfocada por y para la guerra desde mi punto de vista vale si tú haces toda tu campaña electoral diciendo que el problema son los inmigrantes como ha pasado aquí en Europa como ha pasado en Holanda como ha pasado en Francia como ha pasado indirectamente algunas veces en el debate político en España pues al final no tienes más remedio que seguir con esa línea de debate aunque no sea cierta entonces lo importante es que la mentira se mantenga el tema del trabajo no tiene nada que ver por además de las empresas que han conseguido Trump oficialmente que además hizo una campaña de tres o cuatro fábricas que volvieron y Toyota que paró la inversión fuera y tal en el fondo el problema es que en un momento determinado salió un informe de Apple diciendo que la relocalización aparte de que crear un número de puestos de trabajo relativamente pequeño supondría un encarecimiento de ciertos productos un 25 o un 30% con lo cual yo creo que claramente el único sector ahora mismo beneficiado de eso ha sido el sector militar pero claro si tú cierras en un viaje a la Resodice en mil millones de dólares de contratos pues ya tienes ahí un puñado no tantos puestos de trabajo pero un puñado de dinero yo creo que efectivamente no tiene nada que ver el desempleo con el tema de los acuerdos pero es un mensaje muy fácil los migrantes nos pillan el trabajo como aquí nos quitan el trabajo tanto el día en los ambulatorios consumen medicamentos lo cual es rigurosamente falso estadístico pero incluso lo que ha pasado ayer con el mensaje este de los terroristas cuando ha dicho esto maneja nuevamente la versión nuestra de que hay que conseguir la prohibición y claro sale un antiguo dirigente de la ciudad de la FBI diciendo que el 82% de los terroristas desde el 11S son nacidos en Estados Unidos Inglaterra o los países europeos por tanto no tiene nada que ver con la migración pero es un argumento político y electoral que tú le preguntas a mucha gente es que los inmigrantes usan para que eso esté en un ambulatorio a ver cuántos inmigrantes están dispuestos a poder perder un trabajo por estarse dos o tres horas cada día en un ambulatorio es que es una gilipollez pero bueno hay mucha gente que lo maneja como argumento y mucha gente eso lo puede creer por ejemplo ayer cuando salía lo del chico este marroquí que había entrado a una iglesia y se había cargado el altar y todo eso dice claramente el chico estaba zumbado sin cuchilletar tenía algún problema mental por ahí una amenaza de terrorismo yihadista y dice bueno vamos a darle hilo a la cometa hasta que huele Sacamos la conclusión entonces de que el comercio internacional o la globalización es igual a así y es por definición aceptable o bueno si esto es así ¿por qué a la población le llega la percepción contraria de que la globalización no ha sido al carajo? vamos a ver la globalización o sea yo es que hace muchos años que soy muy poco partidario del blanco o del negro entonces te mueves los matices que te permite tu escasa inteligencia que son los grises más o menos acentuados entonces primero la globalización es mala o es buena no sé si es mala o es buena lo que digo es que globalmente la globalización ha supuesto una mejora en términos de humanidad globales de salir a la pobreza extremadamente importante con resultados desiguales con una distribución vamos absolutamente poco aceptable pero ha habido una mejora global importante ¿es irreversible? no no es irreversible si mañana de repente Estados Unidos ya lo hizo hace 70 años decide volver a cerrarse y otros países empiezan a cerrarse pues no es irreversible porque no tanto por el peso de la economía de estos países sino por lo que suponen como ejemplo y en muchos países la cerrazón puede ser por muchas razones como amenazó en su día China la oveje china ahora está tan globalizada que no puede hacerlo voluntariamente como está haciendo Rusia en parte por tanto ese discurso no es solo de Trump es de más gente y no es irreversible si yo mañana me cargo todos los tratados y todos los acuerdos y cada uno tiene que volver a empezar a negociar desde cero pues no es irreversible entiendo que debería ser un poco irreversible el funcionamiento de la economía en términos globales desde mi punto de vista añadiría cierta estabilidad con todos los problemas y toda la carga negativa la percepción de la globalización es negativa depende de que elementos de medida tomes si eso va acompañado de un aumento de la conciencia ciudadana y de repente la gente toma decisiones por ejemplo sobre el consumo tal que puede tomar a nivel individual pero yo eso no lo veo tan tan fácil entonces supongo que dependerá de que círculos nos movamos y que gente esto porque por ejemplo uno de los mensajes cuando lo del Brexit es la salida de la Unión Europea ha supuesto que el 70% de los jóvenes ingleses votaran en contra porque creen que es interesante para ellos el mantenerse en ese entorno global y no volver al entorno individual depende de que parte de la población y como se ve afectada por el proceso ahora en ciertos países en Holanda en Francia y tal las zonas más afectadas por la crisis industrial han votado a los ante globalización pero en este caso a Le Pen o a Trump entonces depende de la lectura que quieras hacer de ese proceso yo no estoy no creo que la percepción global esto otra cosa es que puntualmente a mi me afecte y mañana me cierran una fábrica me cierran un puesto de trabajo y crea que la culpa es de un tercero con razón o sin ella es un tema distinto pero globalmente no veo tanto rechazo al funcionamiento global oye y la gente es muy libre aquí podemos jugar con todo lo que queramos si mañana la globalización significa vamos a cerrar al turismo hay gente que se plantean razones a la sostenibilidad cambiar el modelo o vamos a ver que pasa con el industrio del automóvil y tal lo que pasa es que esas decisiones no son gratis y todas exigen un gasto el que sea entonces tiene que haber un consenso social muy relevante porque si no jugamos con pólvora y en estos experimentos los justitos si mañana queremos cerrar 60 millones de turistas y a mí por ejemplo el modelo turístico español no me gusta pero quiero cerrarlo de repente o busco alguna alternativa o a ver que se me ocurre en el interín el sector de automoción no me gusta pero genera un porcentaje muy elevado de puestos de trabajo y de exportaciones e importaciones en España si queremos cerrarlo lo cerramos incluso hemos visto ahora alguna jugada con el tema de la industria de defensa que de repente había mucho consenso en que era muy mala pero de repente aparecen los dirigentes de Podemos defendiendo la industria de defensa porque genera puestos de trabajo vete tú a decir en Cádiz o en Ferrol que cierras las fábricas con lo cual dependerá de cómo nos afecte y cómo nos vaya en esa juerga pero yo entiendo que globalmente por eso me parece muy importante que todo el mundo tenga la mayor información posible y tenemos una población muy poco estudiosa en eso y que quiere tener muy poca información es más fácil bajarse en prejuicios o en informaciones de esto leemos muy pocos periódicos leemos muy poco y eso con una población poco formada es muy fácil luego de formar a través de prejuicios y demás entonces hace falta yo creo una aproximación por lo menos tener la mayor parte de los elementos encima de la mesa y luego cada uno que piense lo que le va a caer porque eso sería lo más democrático pero tomar decisiones en base a esto porque si no es más fácil luego caer en lo de Trump América primero y nos están robando los puestos de trabajo o lo de Le Pen entonces un debate siempre muy peligroso porque es muy fácil que tú lo organizes de forma en una dirección y luego lo coja con más fuerza alguien que lo lleva en otra dirección y eso tiene un aspecto riesgo para mí bueno nos acerca el tiempo muchísimas gracias a los que le ganan que esto es un recuerdo de tu paso por aquí es una charla pero formidable ya sabes que son cosas para la gente a los qué